Dudas y altibajos. Dudas entre recoger beneficios tras 11 jornadas de ganancias de 13, con un incremento del 20% en las tres últimas semanas, o seguir apostando por las compras ante la perspectiva de una reactivación económica fuerte. Y eso se refleja en altibajos en las cotizaciones. Arranque el negativo para después subir hasta rozar los 8.000 puntos que no se veían desde hace tres meses para volver a caer y volver a subir. Al final, el IBEX 35 ha apostado por el verde y tiene una subida de tres décimas. La prima de riesgo se mantiene por debajo de los 90 puntos. IBEX se ha hecho con un 7% de Nicola Corporation, la compañía resultante de la fusión de Nicola y Vecto IQ, que ha empezado a cotizar este jueves en el Nasdaq. IBEX y Nicola fabricarán camiones eléctricos con colaboración de la planta de Valladolid. Iberabal ha aprobado 2.047 operaciones por valor de 191 millones de euros durante la pandemia, que suponen multiplicar por tres las del año pasado. Su destino principal es solventar problemas de tesorería. Prácticamente de media a los autónomos, su actividad ha caído un 60% con respecto al pasado año. Hablaríamos que el 70% de los autónomos, su actividad ha caído un 40% y más de la mitad su actividad ha caído un 60%. Solo el 7,8% de los autónomos, los que hablaríamos en torno a los 240.000 autónomos, han vendido más o igual que el año anterior. Esto nos lleva a pedir que el Gobierno debe prolongar las ayudas puces en actividad. ACCIONA ha alcanzado un acuerdo con Telefónica para suministrar 100 gigavatios hora anuales durante la próxima década. Este es el primer acuerdo de suministro de energía limpia a largo plazo de Telefónica en España. Iberdola ofrece una aplicación móvil que recoge el primer mapa de infraestructuras de carga eléctrica de España. Recoge 3.600 cargadores propios y de otros operadores en 1.200 ubicaciones y se actualizará permanentemente. Para un acuerdo deonenación, lavará de infraestructuras de carga eléctrica de realidad. Y a lavará de infraestructuras de carga eléctrica de carácter de carga eléctrica de carga eléctrica de carga eléctrica. ¡Gracias!